En la telenovela Nadie como tú en avances, Jonás tiene un problema familiar con Raimundo cuando Raimundo insulta a Jimena, pero aunque Jonás trata de defenderla, Raimundo no se va a detener, mientras que vemos que la camisa de Jonás es la del mismo día del matrimonio y parece que esto es a punto de casarse. De otra parte Jimena le informa a Salvador que ella sí se va a casar con Jonás para ir más lejos sobre las cosas que él debe y de los delitos que tiene, además conociendo que Salvador ya se casó con Romina, mientras que Eréndida no trata de evitar esa boda y ya ha tenido demasiado tiempo para evitar esa catástrofe y no ha hecho nada para evitarlo. Finalmente en el avance vemos el momento en que Jimena debe aceptar a Jonás como su esposo, pero no vemos realmente que lo haga y yo tengo dudas que sí lo haga viendo la investigación de Laureano contra Jonás y de la verdad de Eréndida, pero también con Salvador ya casado con Romina asistiendo a esa boda. ¿Por qué motivo fue Salvador a esa boda con Romina? ¿Fue para presionar a Jimena para casarse como algún tipo de venganza? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.